de la vacuna anti-COVID para los adultos de 60 años y más aquí en la ciudad de Saltillo, para lo cual pues habrá un total de nueve módulos de vacunación que fueron habilitados aquí en la ciudad. Diana Martínez nos tiene los detalles. Los días miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de junio, se realizará la aplicación del refuerzo contra el COVID-19 para los adultos mayores de 60 años y más en Saltillo. Luego de que este fin de semana llegarán a la capital del estado las 70.400 dosis de AstraZeneca. La Secretaría del Bienestar dio a conocer este martes la mecánica que emplearán para el proceso, donde se habilitarán dos puntos de vacunación vehicular, el primero en Ciudad Universitaria Campus Arteaga y el segundo en la Hacienda El Mimbre, en lugar de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Para los puntos peatonales, en esta ocasión se pondrán en funcionamiento las instalaciones de Cana Sintra y las de Ciudad Universitaria Campus Arteaga, pero también se estará vacunando en cinco unidades médicas familiares del IMSS, en la 82, ubicada en Joaquín de Velasco, en la colonia Urdiñola, la número 70, ubicada en la calle Pablo L. Cidar de la zona centro, en la unidad 89, ubicada en la calle Damaso Rodríguez, en el centro metropolitano, en la clínica 2, localizada en el boulevard Venustiano Carranza, y en la unidad número 91, ubicada en el boulevard Museo del Desierto de la colonia Saltillo 2000. Será necesario que las personas de 60 años y más presenten copia del comprobante de la primera dosis que recibieron en el mes de abril, la copia del CURP y su credencial de elector. De lo contrario, no podrán recibir el refuerzo. Los horarios de aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca para este sector de la población serán de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Con imágenes del staff, informo para Telezócalo, Diana Rodríguez.